El que? Yeah! Ajá! Ah! Choque! Yeah! Cultura! Ah! El lírico! Lobo! Cabelucita! Sigo de tu nuevo rumbo! Puri! Huracán Rekord! Let's go! Let's go! Yeah! No me están buscando Para darme un pal de palo Para un huerto Que después de eso Se lo han buscado Yo calco con el duro Yo calco con el coro Aunque si me coja encargado El índice no lo perdona Yeah! El líricista Sigo famoso Aunque no salgo en la revista Esto Fuck these bitches Tírale a la gana Tírale a la pata Uh! Ja 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 Estoy activao Super activao Super activao Ja 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 Yeah! Come on! Come on! Let's go! Estoy far ahead Tengo la advantage Estos raparitos Son bien garbage Tengo un pal de panas No confío en las mujeres Verá como le tiro a todos estos seres Estoy activao Ahora estoy rebelde Fuck that love shit Estamos pa' lo verde Give me that quaff That cash That money Después nos encargamos De la sweet kitty honey La cutie Que no quiero sientar ese booty We fuck them at the motel We stay at the hotel We stay at the hotel Oh well Well I'll be sporting goods like Motel